Muy buenas a todos, sean bienvenidos al video análisis del episodio 19 de Bleach. Tuvimos tremendo capítulo, ya habíamos subido algunas imágenes filtradas a nuestro Twitter, así que si todavía no nos sigues, hazlo para mantenerte al tanto. Hoy analizaremos a fondo todo este episodio porque hay muchas diferencias que debemos mencionar. Pero antes recuerda visitar a la página aliada del canal Burr de Bleach, que siempre publica cosas interesantes y en algunas ocasiones de dudosa procedencia antojable. Y no, esta no es su voz. Por amor de Dios, no somos la misma persona. Literal, hay dos banderas diferentes. Así que pónganse cómodos y sin nada más que decir, empecemos. El episodio comienza con Ichigo finalizando su entrenamiento en el Palacio Real, caminando hacia una escalera que permite ir al Gotei 13, enterándose recién ahí que la invasión ya había comenzado. Esto hace que él directamente se arroje desde lo alto a toda velocidad. Bien, esta escena es diferente en el manga por el orden de la misma, ya que en la obra original vimos esto después de que Bambieta libera su Ball Standing en el volumen 62. Ahí Kurosaki se entera de la invasión y se dirige al Gotei 13. La escena de comedia y los diálogos fueron cortados porque en el manga hay algunas. Sin embargo, fueron reemplazados por escenas más extensas de Kurosaki bajando al Gotei 13. Los planos y el escenario son más amplios que en el manga y en el anime continúan exactamente con lo mismo. Ichigo llamando a Urahara diciendo que esperen por él, por más que estén perdiendo. Para sorpresa de muchos, recién ahora vemos adaptada la ejecución de los Steam Writers derrotados, VG9 y Kang Do. Dos Quincy's que habían participado en las primeras peleas aquí están de rodillas y son asesinados por Yugran de manera bastante más explícita que en el manga. Y es genial, hasta vemos a Kang Do y su cabeza separada de su cuerpo. Mientras él le cuenta la verdad de su majestad a Uryu Ishida. Esto es diferente en el manga, muy diferente. Primero por el orden de los acontecimientos. En el manga esta ejecución ocurre ya en el volumen 62 también y fue adaptada junto al volumen 63 nuevamente. Pero también hay otra diferencia. Y es que en esta escena no menciona nada sobre la verdad de Yuhabaha. Tampoco hay un grupo de soldados presenciando todo y algunos planos no existen en la obra original. Tampoco hay escenas explícitas, ni vemos a los Steam Writers decir una sola palabra. En el manga solo vemos al rey brevemente y luego Yugran ejecuta a VG9 y Kang Do. Sin embargo, en la adaptación cambiaron esta escena del volumen 62 con el diálogo entre Yugran y Uryu que sucede después de la derrota de Renji en el volumen 63. Y el origen de Yuhabaha fue totalmente recortado ya que lo vimos al inicio de todo este segundo corte. Finalmente llegamos al enfrentamiento principal, el encuentro entre Hasnod y Rukia Kuchki. Está muy bien adaptado. Las diferencias con el manga van más por los planos y movimientos por el escenario. Por ejemplo, cuando Rukia esquiva todos los ataques de Hasnod, en el manga lo hace moviéndose entre los edificios. Sin embargo, aquí lo hace desde su posición sin salir de la toma. Los momentos de temor y miedo son muy bien representados en cada escena. Incluso el momento donde Hasnod le habla del miedo y vemos cómo invade el cuerpo de Rukia. Todo esto no está en el manga. Sin embargo, el diálogo sí. Ahora, los paneles del manga son geniales. Pero la animación los llevó al siguiente nivel con esa ilustración de Hasnod con esos detalles y luego este de Rukia Kuchki. Bien, cuando libera a la verdadera Sodeno Shirayuki, en el manga es lo mismo. El cuerpo se llena de escarchas, el suelo tiembla y el vidrio se rompe. Sin embargo, una gran diferencia es la Sanpacto, que se cubre con una capa de escarcha para representar que efectivamente solo es una extensión de su poder. Que la verdadera habilidad está en llevar su cuerpo a temperaturas bajo cero. El Quincy la intenta atacar pero ella libera el cero absoluto y lo congela completamente mientras vuelve a la normalidad. Ahora, ese segundo, muy breve, donde vemos a Hasnod acechando a Rukia pese a estar congelado, estuvo impresionante. En serio, se esforzaron en hacerlo aterrador. Pero no es todo. Aquí tenemos un breve recuerdo del Quincy que es adelantado, porque en el manga sucede después de su muerte. Aquí vemos cómo era su vida antes de ser lo que es ahora. Llega el momento donde Tatar Foraz comienza a liberarse. Es brutal cómo lo hacen en el anime. En el manga muestran, medio por encima, que algunas partes de su piel se desgarraron. Pero aquí en la animación es algo de otro nivel. Cómo la piel se le sale de su cuerpo y cómo lentamente comienza a transformarse con el ojo volteándose. Nos encantó. Es poco decirlo mucho que nos encantó cómo representaron a Hasnod. La liberación de su ballstanding en el manga también es mucho más breve. Dos páginas exactamente. Aquí son mucho más gráficos. Y les quedó estupendo. El Quincy emerge con una nueva apariencia y su color es el morado. Cuando Ruki intenta atacarlo, no puede hacerlo. En el manga esto también es más breve. Ella apenas lo ataca dos veces y ya entra en la cúpula de ojos. En el manga solo es un plano completo que nos muestran la inmensidad del mismo. Aquí de nuevo optan por el 3D, pero es muy bien manejado. Otra diferencia es que las escenas de pesadillas son representadas en el manga de manera más simple. Aquí tenemos algo nuevo. Las moscas saliendo del cuerpo de sus amigos e invadiendo su cuerpo. La derrota de Rukia contra esta liberación es representada de manera increíble. Preparando todo para la llegada del capitán Byakuya Kuchiki en estado Shikai. Ellos escapan del lugar y Hasnod confronta al capitán e intenta atacarlo con su habilidad. Pero este se libera fácilmente con Senbon Sakura. El Quincy piensa que vio su Bankai. Pero no es así. Solo es su Shikai. El 3D que usan para girar la escena mientras los ojos invaden el escenario estuvo muy bien. En el manga todo esto es igual, pero la diferencia está en algunos diálogos. La última forma del Quincy es más explícita en el anime. En el manga también lo es. Pero en la animación es otra cosa. En la obra original apenas ocupa una hoja. En el anime se toman mucho su tiempo para demostrar cómo lentamente se transforma. Bien. Prepárense porque llega el momento donde Byakuya deja todo en manos de su hermana pequeña. Y ella dice las palabras Bankai. Hakano Togame. Un destello sale disparado hacia el cielo mientras ella apunta a su Zanpacto y congela al Steam Raider. Todo el escenario se cubre por una neblina que congela todo a su paso. Lentamente comenzamos a ver el Bankai liberado. Su cabello y las prendas de su ropa se cristalizan al igual que su Zanpacto. Es muy bonito de ver. En el manga esta liberación es igual de breve y Rukia no mueve tampoco ni un solo músculo. Es igual. La mayoría quería ver más escenas de acción de ella usando su Bankai pero Byakuya lo explica muy bien. Ese Bankai es muy peligroso. Un movimiento en falso y todo acabaría para ella. Y durante todo el episodio nos muestran que ella recién está aprendiendo a dominar completamente su Zanpacto mucho más en estado Shikai. Se entiende mucho mejor el poder de su Zanpacto en esta liberación. El episodio no tiene ending. Y pasan a otra escena. Donde volvemos a ver a Isane y a la teniente Yachiru. Que desde el primer core no habían tenido una escena donde la viéramos completamente. Aquí vemos que ambas se topan con un nuevo Steam Raider que la sorprende apareciendo repentinamente. Y atacando a Yachiru haciendo que ella olvide quién o qué es. Alejando la cámara con una música que prepara todo para lo que será uno de los mejores episodios de Bleach. Respetando el orden del manga sucede igual ahí. Termina la pelea de Rukia y pasan a la teniente Isane junto con Yachiru cuidando a Rose y Kensei. Dejando todo listo para lo que será la adaptación del volumen 64. Kenpachi vs. Gremi. Con la comandante compartimos exactamente la misma opinión con respecto a este episodio. Y compartimos la admiración por cómo representaron la liberación de Hasnod. O en teoría cómo representaron a Hasnod en general. Estuvo espectacular. Porque en el manga demuestran que el tipo es bastante aterrador. Pero en la animación lo llevaron a otro nivel. Porque en la pelea de Rukia vs. Hasnod hay mucho diálogo. Hay demasiados diálogos por parte del parlanchin. Del Michael Jackson parlanchin que se la pasa diciendo todas sus habilidades y cómo funcionan. Pero acá en el anime también exponen todos los diálogos. Pero aprovechan y colocan escenas nuevas como vimos la invasión del miedo al cuerpo de Rukia. O ese breve segundo donde aparece Hasnod detrás de ella a pesar de que él está congelado. Esa parte nos encantó. La liberación del Sub-Wall Standing también estuvo impresionante. Estuvo genial. Todo, todo, todo estuvo espectacular. Y es que en realidad hubieron más estudios implicados acá. Incluso estuvo ufotable de Kimetsu no Yaiba. Que es popularmente conocido por Kimetsu no Yaiba. La escena del palacio del rey fue también la que más nos encantó. Porque en sí el palacio del rey y toda esta secuencia de dónde están ubicados o todo en general. Siempre es un misterio porque en el manga no lo demuestran tanto. Ahora de nuevo volvimos a ver el uso del 3D y el CGI. Que la verdad estuvo demasiado bien manejado en este episodio. Todo estuvo genial. Todas las escenas del CGI cuando utilizan las moscas. Cuando aparece la habilidad de Hasnod cubriendo todo el escenario y empiezan a girarlo. Estuvo impresionante. Ahora vamos con Rukia y su Shikai y Rukia y su Bankai. Porque Rukia en estado Shikai en el manga no se nota en sí tanto el poder de Shikai porque son escenas cortas. Acá en el anime hicieron bastantes minutos de la pelea de Rukia contra Hasnod. Por ende se nota mucho mejor el verdadero poder de Sodeno Shirayuki, la Zanpacto de Rukia. Por lo menos separan en serio muy bien la diferencia entre Hiyori Maru y Sodeno Shirayuki. O sea son dos Zanpactos de tipo hielo pero son dos Zanpactos completamente diferentes. Y por supuesto está la liberación del Bankai de Rukia. La liberación del Bankai de Rukia es exactamente igual que en el manga. El destello en el cielo, ella con su espada está completamente quieta y luego libera su Bankai. Eso es todo en el manga y en el anime fue exactamente igual. Esto ya lo explicamos en el análisis y es porque Byakuya le dice que es un Bankai muy bonito. Es muy poderoso pero es muy peligroso. Y ella apenas está aprendiendo a manejarlo. Y lo que nos encantó fue que durante todo el episodio en serio nos muestran que ella está aprendiendo y respetando el poder que tiene esta Zanpacto. Porque en todo momento ella es muy cuidadosa con cada movimiento que hace. Ahora cuando llega el momento de Yachiru también nos encantó mucho escucharla. Porque desde el primer corte no la escuchamos decir una sola palabra. Y para los que leyeron el manga pues ya saben lo que viene en el siguiente episodio. Muchachos y chicas, chicas y chicos. Viene el enfrentamiento entre Kimpachi y Gremi. Y esa pelea va a ser bestial, va a ser otra cosa, va a ser otra cosa de otro nivel. Va a estar a un nivel superior a ese nivel y anterior al otro nivel. No hay palabras para lo que todo el fandom espera de ese episodio en serio porque es una cosa de locos. Y solamente nos queda esperar. El siguiente sábado se viene Kimpachi vs Gremi. Pero hay una cosa que vamos a querer hablar con ustedes en la semana. Así que estén muy atentos a la comunidad porque hay que hablar de ese tema. El tema principal es la rapidez con la que están adaptando todo. Y cómo eso va a perjudicar o a influir mejor dicho en el episodio 20. No tanto perjudicar porque la verdad están yendo un poco apurados pero por lo menos lo están haciendo bastante bien. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales y estén muy atentos a la comunidad porque esta semana tenemos que hablar sobre ese tema que es muy importante. Y a esperar emocionados por lo que será el episodio 20 de Bleach. Queremos despedir este video agradeciéndote a ti. Porque gracias a tu apoyo estamos a menos de mil suscriptores de llegar finalmente a la meta de 60 mil. Es una absoluta locura. Les agradecemos todo el apoyo que nos dieron constantemente durante todos estos años. Seguiremos mejorando para continuar brindándoles un mejor y más completo contenido de Bleach. Y de verdad nos alegra mucho que esta comunidad continúe creciendo y expandiéndose. Aprovechando esto también cambiamos la imagen del canal con nuestros nuevos avatares en estado ballstanding y bankai. Esperamos que les guste mucho. Y si, si se preguntan, claro que sí. Vamos a hacer algo especial así que estén muy atentos a la comunidad. Síguenos en Twitter para mantenerte bien informado de todo lo que sucede en Bleach. Recuerda que tenemos una página de Facebook y un servidor de Discord para que puedas disfrutar de esta bonita comunidad. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Da la like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo que eso nos ayuda mucho. Y esperamos que estés presente en los próximos vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!